Bueno, damas y caballeros, denle por favor la bienvenida a mi invitado. A Paul Heyman. Hola Paul. Hola Kay. Bueno, hablé con Drew McIntyre temprano hoy y él dijo que quería patearle la cabeza fuera de su propio cuerpo al cabecera de la mesa. ¿Tienes respuesta a eso? ¿Estás coqueteando conmigo? ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Estás tratando de sacarme algo, Kayla? ¿Quieres que yo te saque a pasear esta noche por la ciudad de Nueva York? ¿Pizza? Paul, 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 Paul. Justo el hombre al que estaba buscando, Kayla, si no te importaría darnos un momento. ¡No, no, no te vayas! ¡No me dejes solo con él! Paul, 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 no, 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 sin bromas, escucha, esto es muy serio. Mira, escúchame, yo me considero un confidante, un consejero, un soplón de... Bueno, linaje, al igual que tú, y hay algo que debes saber, como líder de los vestidores, yo escucho todo, me entero de todo y no pude evitar el escuchar a Shinsuke Nakamura antes, hablando de Roman Reigns, hablando del linaje, no se ha olvidado de nada. Él quiere desquite, él no está dejando que nada pase y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo sé que él está teniendo una noche muy ocupada y los uso también, tiene una noche muy ocupada, yo voy a decirte esto, sí, y tú le dices a él, yo voy a lidiar con Shinsuke Nakamura. Yo personalmente no tiene que preocuparse por él, yo me voy a encargar a nombre de él, de Shinsuke Nakamura. Yo solo quiero asegurarme que tú le dejas saber a él qué es lo que está pasando, ¿eh? Te voy a decir algo, no debería repetirlo, el jefe tribal respeta y aprecia tus iniciativas. ¿De eso es de lo que estoy hablando? ¿De eso? Ahí es, así es como retomo mi credibilidad, mi respeto. Escucha, por favor, asegúrate de que él entienda qué es lo que está pasando, que yo me estoy encargando de esto. Le vas a decir, le vas a decir, yo me voy a encargar. Ok, muy bien, oye, muy bien, yo creo en ti, yo eres un buen hombre, yo eres un buen hombre, yo soy un hombre bueno. Solo déjale saber, gracias. Gracias, gracias a ti. No, no, gracias a ti. ¡Oh! Eran pulgosos y se unieron para...